Por ejemplo, para ver qué es lo que más dudas tienen, o dónde aparecen las mayores dudas. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? A ver, ¿qué es lo que más le causa dudas? Sí, adelante. ¿Hola? Hola, profe. Buen día. Bueno, yo estoy en un grupo de estudio y estábamos conversando ayer y surgió una duda respecto a específicamente las diferencias sobre lo que es la depresión y el duelo, propiamente dicho, porque si bien las clases explicaron que era como una falta de felicidad a la depresión, como que la duda era si el tiempo era tan esencial en la depresión, yo era más o menos, teníamos atendido que eran unos tres meses, si había, era muy puntual el tema del tiempo o si más como la falta de felicidad o la falta de... Ah, perfecto. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. En primer lugar, en primer lugar, tener en cuenta que cuando hablamos de duelo no hablamos de depresión. El duelo es algo normal que sucede a toda persona cuando tiene una pérdida. Cuando aparece una pérdida, que puede ser esa pérdida, puede ser desde un trabajo hacia la pérdida de un ser querido o cualquier objeto amado, diría, del psicoanálisis, ahí es donde estamos en lo que se llama duelo. El duelo tiene distintas fases. La primera fase es la fase de negación, es decir, uno se niega a aceptar lo que sucede, generalmente después aparece la fase de ira, uno se enoja por lo que ha sucedido. Esa fase de ira a veces tiene, digamos, uno se enoja con Dios porque de pronto sí es la pérdida de un ser querido. La fase de ira, si es una pérdida de una relación, a veces llega también a circunstancias donde ustedes ven, por ejemplo, que se raya el auto o hay algún tipo de cuestiones más agresivas, por ejemplo. Después tenemos la fase de negociación. La fase de negociación es la fase donde uno trata de negociar algo, es decir, vamos a decirlo de esta manera, si vuelve la persona amada yo me voy a ir caminando hasta Luján, por ejemplo. O sea, hay una fase de negociación con lo que fuese para tratar de lograr que vuelva, digamos, a volver esa persona. Y finalmente tenemos la fase de aceptación, donde uno ahí acepta que hubo una pérdida, que no queda más remedio que incorporar esa pérdida y poder seguir avanzando con la vida de uno. Estas serían las fases de lo que uno entiende como duelo normal. El duelo normal generalmente son de ocho meses a un año con distintas fases y depende de cada persona y depende de la circunstancia en cómo se fue dando esta situación de duelo. O sea, no es lo mismo para cada persona. También tenemos lo que se llama duelo retenido. El duelo retenido es que a veces uno se puede encontrar con que la persona funciona como que no existió la pérdida y pasan unos meses y después empiezan a aparecer toda la sintomatología. Esta es un poco lo que yo les decía anteriormente. Empieza a aparecer todo eso como que, pero no al principio, sino cuando va pasando el tiempo, más adelante. ¿Y cuál es la diferencia con la depresión? Bueno, la depresión puede ser, aunque no siempre, una condición de lo que es duelo patológico. Es decir, la fase que yo le nombré recién sería lo que sería el duelo normal. Cuando de pronto estas fases quedan retenidas en algunas de ellas, por ejemplo, la fase de negación. Yo me niego a aceptar la pérdida de un ser querido. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce, bueno, que yo me siento mal, no tengo ganas de comer, lo sigo viendo a la persona, o sigo esperándolo que venga. Es como que no termino de justamente llegar a la fase final, que es la fase de aceptación. Cuando se retiene, digamos, ese duelo, ese proceso normal, en alguna de esas fases, tenemos lo que es un duelo patológico, donde de pronto aparece sintomatología que puede ir desde muchísima carga de angustia, que puede aparecer sintomatología desde lo físico también, o sea, la persona no come, o come en exceso, o no duerme, o aparece en situaciones de insomnio. Pero no necesariamente, y esto es importante que lo tengan en cuenta, duelo patológico es equivalente a depresión. Puede venir a posteriori un cuadro depresivo, pero duelo patológico no es sinónimo de depresión. El duelo patológico es cuando estas fases que yo le dije de elaboración de un duelo normal quedan retenidas en alguna de esas fases, ahí es donde, y aparece una sintomatología, como alguna que yo le expresé, ahí aparece lo que sería el duelo patológico. Y en algunos casos, ese duelo patológico puede llevar a una depresión, pero que les quede claro que no es sinónimo. Duelo patológico de depresión. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y también porque la depresión no es sinónimo de tristeza, la depresión es un trastorno con hipofunción, y el duelo es más una tristeza por algo que perdió, la depresión es un trastorno más hipofuncional. Sí, totalmente, la tristeza es uno de los síntomas que uno puede tener en el duelo. La depresión, nosotros, para que ustedes se den una idea también, el duelo es una entidad aparte, ¿sí? Como acabamos de ver, que tiene un proceso normal en el cual se va desarrollando hasta que llega un momento donde puede haber, queda retenido, cortado en alguno de estos procesos, y aparece lo que es un duelo patológico, vuelvo a repetir, no es sinónimo de depresión. La depresión como cuadro clínico, tenemos, en primer lugar podríamos hablar de una depresión de tipo unipolar y una depresión conformando parte de un cuadro de bipolaridad. Desde el punto de vista de la depresión unipolar, podemos hablar de lo que es una depresión reactiva y lo que es una depresión mayor. La depresión reactiva generalmente sucede, depresión reactiva la pueden encontrar como depresión neurótica, también es cuando aparece el cuadro, cuando hay una causa desencadenante, o sea, hay que enfrentar, digamos, una situación, hay algo que salió mal, salió mal un examen, salió un examen, no es para que le hagan una depresión, pero digamos, alguna, están por perder la casa o lo que fuese una situación económica, hay un factor desencadenante que provoca un cuadro con sintomatología depresiva. Esa sintomatología depresiva se va a traducir como no tener ganas de hacer nada, no tener ganas de levantarse, no tener ganas de comer, las cosas que uno hacía habitualmente, uno deja de hacerlas, y generalmente este cuadro tiene como factor fundamental algo que la dispara. Y después tenemos dentro de la depresión unipolar lo que es la depresión mayor. La depresión mayor es que aparece toda esta sintomatología profundizada, pero no hay una causa desencadenante. Y generalmente este tipo de depresión es de tipo hereditaria, y ustedes pueden encontrar también que esta depresión mayor, o melancolía, algunos la asocian también a lo que serían los cuadros con una estructura psicótica. Son depresiones que de pronto aparecen y la persona empieza a tener esta sintomatología, se dispara, a la edad media de la vida, anedonia, no siente placer absolutamente por nada, no le interesa vestirse, no le interesa bañarse, no le interesa hacer absolutamente nada. Son cuadros de depresión mayor. La depresión, desde el punto de vista de depresión reactiva, donde hay un factor desencadenante, muchas veces desde el punto de vista del tratamiento, se puede salir con una cuestión psicoterapéutica. Es decir, hay que tratar de ver cuál es la causa, y a partir de esa causa, empezar a trabajarlo desde el punto de vista psicoterapéutico, para que pueda, digamos, procesar esa situación. A veces, si hay una medicación, se puede dar una medicación ansiolítica para poder sacar la cuestión de si hay mucha sintomatología, angustia o ansiedad, y rara vez uno da un antidepresivo. Se puede dar si vemos que la sintomatología es muy severa, pero rara vez se da un antidepresivo. cosa que no ocurre en la depresión mayor. Cuando estamos en presencia de una depresión mayor, sí, necesariamente, vamos a tener que dar una medicación antidepresiva, porque no hay una causa puntual, digamos, del cuadro, entonces, ahí, digamos, es necesario dar una medicación para poder reactivar a esa persona. y vuelvo a repetir, generalmente, son cuadros que pueden tener una estructura del orden de la psicosis y eso es lo que provoca una depresión mayor, ¿no? Estas serían las depresiones unipolares. Después tenemos la depresión asociada a lo que sería el cuadro de bipolaridad. Un cuadro de bipolaridad es un cuadro que tiene una fase maníaca, la fase maníaca, ¿saben lo que es una fase maníaca? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguno? La manía sería la hiperactividad con hiperquinesia, hiperpensamiento. Bien, correcto. Sí, está bien. La manía, nosotros tenemos los trastornos bipolares que pueden ser de tipo 1 o de tipo 2 que tienen que ver con que uno tiene una manía manifiesta y lo otro una hipomanía, digamos, es más leve el cuadro. Generalmente lo que vos dijiste es lo correcto, hay un estado de euforia. Cuando ustedes se encuentran con un paciente que ha tenido un cuadro de manía, lo más probable es que el paciente cuando sale de ese cuadro le dice que nunca se sintió mejor en la vida. Son aquellos pacientes donde de pronto sienten que pueden todo, que pueden absolutamente todo. Son aquellos pacientes donde de pronto hay algunos ejemplos que son bastante paradigmáticos, que por ejemplo el paciente se siente que tiene dinero para poder hacer lo que quiera y revientan una tarjeta de crédito o van a una agencia de auto y firman 200 papeles y sacan un auto cuando no tienen un mango, digamos, pero se siente que pueden todo, que nada lo puede detener. Por eso cuando el paciente vuelve al estado de estabilidad, ellos le van a decir que nunca se sintieron mejor en la vida porque obviamente la sensación de expansividad que tenía hacía que lo sintieran como que verdaderamente podían absolutamente con todo. Esta fase maníaca es uno de los componentes del trastorno bipolar. El otro componente es la depresión que sería un tipo de depresión mayor pero asociada al trastorno bipolar. ¿Cómo sería esto? Es que a lo largo de la vida del individuo cuando se empiezan a disparar estos cuadros a la mitad de la vida el paciente puede debutar con una fase depresiva como las que le describí anteriormente de depresión mayor o puede debutar con una fase maníaca que es lo que hablábamos recién y estas fluctuaciones de fase digamos manía estabilidad o una depresión van a ir fluctuando a lo largo de la vida del individuo esas fluctuaciones que va teniendo a veces está lo que se llaman cicladores rápidos es decir que tienen periodos no es que uno muchas veces dice desde el punto de vista del lenguaje común vos estás bipolar porque va fluctuando en el día en estado de ánimo a veces estás bien y a veces estás mal y demás eso no es una bipolaridad la bipolaridad tiene que ver cuando hay un proceso a lo largo del tiempo son unas semanas que presentan estos cuadros maníacos o los cuadros depresivos cuando uno se encuentra con un paciente con estas características que de pronto debuta con un cuadro de depresión es muy interesante poder hacer el el estudio retrospectivo es decir del interrogatorio del paciente para preguntarle si hubo en algún momento contado por él a lo mejor el mismo paciente no se da cuenta pero si le pueden relatar los familiares que ha tenido en algún momento de su vida un episodio expansivo entonces cuando aparece este registro de un episodio expansivo dentro de un cuadro depresivo a ustedes lo va a llevar a pensar de que pueden estar en presencia de una depresión como fase de un trastorno bipolar y ahí si ustedes yo les dije recién que la depresión mayor es una depresión que generalmente va a necesitar que se tome algún fármaco ¿no? y les dije también que obviamente un antidepresivo ¿cuál sería el riesgo de ustedes que ven un paciente con un cuadro con característica de depresión mayor pero que ustedes no interrogaron bien o no averiguaron bien y que puede formar parte de un cuadro depresivo pero de un trastorno bipolar ¿cuál sería el riesgo si le dan un antidepresivo? y que empiece una fase maníaca que empiece una fase maníaca y saben cómo podrían hacer para evitar eso ¿no se le da litio? acerciéndolo antipsicótico a ver a ver ahí hay dos preguntas uno que dijeron antipsicótico y lo otro que dijeron lo del litio yo hubiera leído que se le daba litio claro en realidad lo que se le da es correcta la respuesta y en realidad son las dos respuestas correctas pero están despasadas en el tiempo primero voy a contestar a la compañera que respondió antipsicótico obviamente cuando estamos ante una fase maníaca la medicación adecuada es una medicación antipsicótica es correcto o sea si el paciente presenta una fase maníaca se le va a dar una medicación antipsicótica lo que ocurre también es correcto es que cuando de pronto ustedes no investigaron bien y esa depresión que ustedes encuentran con el paciente forma parte de una depresión que forma parte de un cuadro bipolar si ustedes le dan un antidepresivo le van a le pueden llegar a provocar un brote maníaco ante esta situación lo que hay que hacer o lo que uno tiene que trabajar es justamente el tema de dar lo que se llama un estabilizador del ánimo el carbonato de litio es uno de los estabilizadores del ánimo que es uno de los más viejos que hay y actualmente sigue siendo uno de los más efectivos pero también hay otros tres medicamentos más la lamotrigina el divalproato de sodio y la carvamazepina son estabilizadores de ánimo también entonces ustedes van a dar primero un estabilizador del ánimo para que justamente no se no no se dispare el paciente y después van a dar la medicación antidepresiva y acá aparece un concepto que más allá del examen es algo que le va a servir para la práctica y para que ustedes se lo graben y lo tengan en cuenta ustedes en algún momento van a ser guardias y en algún momento puede caerle un paciente con un cuadro depresivo entonces yo le hago esta pregunta viene un poste y están de guardia y cae un paciente con un cuadro depresivo ¿ustedes le dan medicación antidepresiva? ¿ya tiene diagnóstica la depresión? no ¿por qué no? ¿ya tiene diagnóstica la depresión? porque si está ya sabe que tiene o podemos llamar a su psiquiatra o lo que sea ahí sí podríamos darle algo pero ya si lo tiene diagnosticado y tenemos una persona de referencia normalmente en una guardia nunca den medicación antidepresiva pero si en este caso ¿solo daría por ejemplo un estabilizador de ánibus por ejemplo como una benzodiazepina no se puede usar ahí no lo máximo que pueden dar estando de guardia donde ustedes no van a seguir al paciente es darle algún medicamento ansiolítico si un clonazepa algo así si una benzodiazepina pero no meterse con una medicación antidepresiva porque no van a seguir al paciente ni tampoco darle un estabilizador del ánimo porque tampoco van a saber si ese paciente tiene una bipolaridad o no y acá le hago otra pregunta ¿qué otro riesgo tendría qué otro riesgo tendría el darle una medicación antidepresiva a un paciente que viene con una depresión a la guardia acá ya no estamos hablando uno de los riesgos sería que sea una depresión suicida exactamente muchas veces el paciente tiene tal grado de depresión que no tiene ni siquiera la fuerza como para intentar suicidarse y ustedes le dan un medicamento antidepresivo y le dan el plus de energía suficiente como para que el paciente pueda hacer el pasaje al acto o sea pueda suicidarse por eso los medicamentos antidepresivos lo tiene que dar alguien que va a hacer el seguimiento del paciente que ustedes lo citen a la semana o a los tres días o que estén en contacto pero cuando haya hay un seguimiento del paciente no se debe dar en una guardia una medicación antidepresiva por estos riesgos porque no saben si es una depresión producto de un cuadro bipolar y no saben tampoco si no lo siguen el riesgo que pueda haber con que el paciente vaya a un intento de suicidio pero entonces hay que dar el ansiolítico y después derivarlo ¿sí? es correcto eso sería exactamente exactamente esa sería la respuesta si no es necesario darle un ansiolítico ustedes pueden contenerlo con la palabra nomás si ustedes creen que para sacarle la angustia le pueden dar un ansiolítico le dan un ansiolítico pero inmediatamente hacen lo que dijo la compañera después lo derivan al paciente correcto le das el ansiolítico ahí vos en la guardia y que ansiolítico elegís o sea que generalmente podés usar digamos lo que hoy van a encontrar van a ser al brazolán clonazepam y lorazepam desde el punto de vista de nombre comercial ponerle al plac rigotril o clonagin y trapax el famoso lexotanil que antes estaba muy de moda que el bromazepam ya no se usa más prácticamente los dos medicamentos que tienen mayor que tienen una vida media media y que son más intensivos digamos para tratar cuadros que pueden ser de ansiedad o cuadros de pánico el alfrazol o el clonazepam entonces ustedes generalmente le podrían dar algunos de estos dos medicamentos o eventualmente también darle un trapax y si después hacer la derivación básicamente y aquí entramos en otro terreno ya que tocaron este tema que de pronto puede venirle que es algo muy común que pueden encontrarse en una guardia puede venir un paciente con un ataque de pánico ¿qué característica tiene el ataque de pánico? la sensación inminente de muerte sí incontrolable de muerte claro y la confusión del cuadro como con un infarto el dolor opresivo en el pecho o sea en realidad es un cuadro que es de inicio brusco que bueno va alcanzando obviamente la máxima intensidad conforme avanzan los minutos y uno tiene como un algoritmo diagnóstico para ver si se trata de una ansiedad que yo o sea cuando estoy frente al paciente voy a tener que preguntarle si esta ansiedad es de tipo continua o episodica porque si es continua me va a hablar de que estamos frente a un paciente que tiene un trastorno de ansiedad generalizada es decir un paciente que por ahí ya viene medicado desde antes en cambio si estoy frente a un paciente que tiene una ansiedad de tipo episodica tenemos que ver cómo son esas crisis de ansiedad si son espontáneas o si son situacionales si son espontáneas es porque estoy frente a un paciente claramente que tiene un ataque de pánico y si es situacional por ejemplo pues una fobia yo tenía entendido que el paciente en el momento no te va a poder responder porque quizás es su primer ataque de pánico y realmente lo ve como que se está muriendo que cursa con disnia con sensación opresiva en el pecho como que no te va a poder decir si tengo un trastorno de ansiedad y estoy teniendo un ataque de pánico eso no lo puede es correcto lo que dicen las dos porque vos si bien el paciente no te lo va a poder responder también es cierto que a veces puede venir acompañado de algún familiar y te puede dar ese tipo de respuesta obviamente lo que dijo la compañera es una exploración más profunda del cuadro que aparece a lo mejor en la urgencia también es correcto lo que decís vos no podés de pronto a lo mejor responder el paciente que responda eso porque el paciente está desesperado lo que sí hay algo que es importante tener en cuenta el ataque de pánico es algo muy frecuente más en los tiempos que corren donde ha habido un aumento de ataque de pánico porque justamente el estado en el cual no estoy hablando solamente por el tema de la pandemia estoy hablando en general nosotros estamos viviendo en una sociedad que cada vez aparece con mayor niveles de estrés o sea más cada vez tenemos que está resolviendo más cosas en el menor tiempo y eso hace que de pronto se provoca disbalance y aparezcan situaciones como el ataque de pánico cuando viene un paciente una guardia con una sensación de disnia no puede respirar y demás hubo presión en el pecho lo primero descartemos lo orgánico porque por más que tengamos en la cabeza que tiene todo para hacer un ataque de pánico no sea cosa que ese justamente no sea un ataque de pánico esté teniendo un infarto y nosotros pensamos que era un ataque de pánico y nos comimos un infarto entonces primero descartemos cualquier cuestión desde el punto de vista cardiológico u orgánico que en primer lugar justamente va a evitar que nos comamos una situación orgánica y en segundo lugar al paciente el hecho de que ustedes le metan los electrodos para hacer un electrocardiograma y demás también le va a dar cierto grado de tranquilidad si tiene justamente un ataque de pánico hay dos características fundamentales que le va a aparecer en un paciente con un ataque de pánico que es el miedo a morirse porque tiene como dijeron por ahí una sensación de muerte inminente me estoy muriendo me estoy muriendo y el otro es el miedo a volverse el otro el miedo a volverse loco aparece porque una de las características también que ustedes pueden encontrar dentro del ataque de pánico es lo que se llama desrealización o el sentimiento de despersonalización estos dos sentimientos es que la desrealización es como que reconoce el lugar donde está pero como que lo ve distinto hay algo que no cuadra por eso el miedo a volverse loco porque dice esto no es yo reconozco lo que estoy pero hay algo acá que no me cierre y despersonalización es justamente deja de sentirse que eres mínimo que me está pasando no soy yo hay algo raro se sienten raro por decirlo de alguna manera quizá no se lo puedan describir exactamente con una palabra adecuada pero le va a decir que se sienten raro que hay algo que no está bien y que tiene miedo a volverse loco son las dos características que van a tener en el ataque de pánico el miedo a morirse sensación de muerte emilente y el miedo a volverse loco y también van a tener angustia y ansiedad ¿cuál sería la diferencia entre angustia y ansiedad? Algunos lo que dicen es que angustia tiene más manifestaciones psíquicas otros dicen que son sinónimos o sea lo usan como con un mismo concepto pero otros atribuyen más la angustia a una sensación de opresión en el pecho donde se puede sumatizar un poco nosotros lo que el concepto está bien nosotros el concepto que utilizamos es que la ansiedad es una sensación como de que algo inminente va a pasar o sea tengo esa nerviosidad interna de que algo va a pasar y la angustia es cuando a esas sensaciones que tenemos se le agrega una sintomatología física opresión en el pecho puede ser dolor en la boca del estómago transpiran las manos salivación cuando aparece más sintomatología física estamos en presencia de angustia cuando hay más una sintomatología del orden de lo subjetivo es decir esa sensación de que algo inminente va a pasar estoy nervioso estoy como que me siento electricidad dentro del cuerpo eso es ansiedad las dos cuestiones tanto ansiedad como angustia van a aparecer en el ataque de pánico sumado justamente al hecho de 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 la sensación de muerte inminente o el miedo a volverse loco ¿no? y la medicación que van a utilizar primero lo que tienen que tratar de hacer si ustedes están en una guardia es tratar de tranquilizarlo al paciente tratar de hablarle serenamente una vez que descartan lo orgánico decirle que no pasa nada que lo que tienen es un ataque de pánico que se tiene que tratar de tranquilizar que se tiene que tratar de quedarse tranquilo que respire respire profundo retenga y suelte muy lentamente que vaya respirando y traten fundamentalmente de tranquilizarlo a partir de la palabra y después le dan una dosis de benzodiazepina de clonazepam le puede dar 0,5 o 3 veces por día y obviamente que después al prasolam también 0,5 2 o 3 veces por día y que vaya a consultar después a un especialista para que inicie un tratamiento psicoterapéutico y a veces quizás también psicofarmacológico así que eso es lo que diría Profe y otra diferencia que había va que yo tengo anotado en el resumen que había entre lo que era la ansiedad y la angustia que una persona que presenta angustia el tiempo en el cual él vive o acontece las actividades de la vida diaria era como que transcurría más lento en cambio en un paciente que presentaba ansiedad es como que el tiempo transcurría más rápido y los miedos por así decirlo son más de inmediato como que él tiene miedo de hacer cosas en este momento porque piensa que algo le va a pasar en este preciso momento sí no sería tanto la diferencia del tiempo con el tema de la angustia o la ansiedad porque generalmente los hijos no vienen juntos por eso te digo que cuando tenés más manifestaciones de tipo orgánica es más angustia sí lo que vos decís con respecto al tiempo es que la persona que está con un cuadro de ansiedad obviamente que el tiempo le va a pasar más rápido por supuesto que sí sí eso sí pero yo tenía una duda volviendo a depresión y a duelo se hablaba de dos características que era anedonia o sentimiento de culpa ¿cuál diferenciaría una de otra? la anedonia que no tenés no tenés no tenés ganas de hacer nada esa sería la característica y el sentimiento de culpa en realidad puede aparecer en los dos casos vas a encontrar la anedonia la vas a encontrar más que nada a veces la vas a encontrar en la depresión el sentimiento de culpa depende de las características de por qué se produjo el duelo pero en realidad los dos sentimientos te pueden aparecer en las dos cosas en la depresión mayor lo que vos vas a encontrar es a veces lo que se llama un delirio de ruina el delirio de ruina es que está todo mal va a estar todo mal y nada va a cambiar y va a estar todo peor y yo soy el culpable de que eso pase eso generalmente es una característica de lo que es la depresión mayor se llama delirio de ruina porque vos sos el culpable de todo todo está mal todo va a estar mal y todo va a seguir estando mal eso lo vas a encontrar ese sentimiento de culpa en este caso en los cuadros de depresión mayor con respecto al duelo depende de las circunstancias a veces aparece también el sentimiento de culpa si yo hubiese hecho tal cosa en un choque si yo no hubiese agarrado por acá si yo en vez de salir a la madrugada hubiese salido más tarde que no había niebla pero depende mucho de las circunstancias pero los dos lo van a encontrar en las dos situaciones si lo que vas a encontrar como algo característico de una depresión mayor que yo les dije estaba asociada a lo que podía ser un cuadro de una estructura psicótica es justamente este delirio de ruina doctor ¿cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar y la síndrome de borderline? ¿y la qué? la síndrome de borderline borderline ah borderline una personalidad de tipo borderline sí son dos cosas que no tienen nada que ver porque porque para mí las dos hacen ¿cómo? porque había leído que las dos hacen fluctuaciones una fluctuación entre la depresión y la manía y otra una fluctuación del comportamiento no, no, no pero son dos cuadros que no tienen nada que ver y te explico por qué porque el trastorno bipolar es el trastorno que vos lo vas a encuadrar dentro de lo que son los trastornos de tipo afectivo es decir vas a encontrar los cuadros depresivos o el trastorno bipolar es un trastorno de tipo afectivo el trastorno bipolar y tiene las fluctuaciones entre cuadro de manía o hipomanía y cuadro depresivo el trastorno borderline de la personalidad o trastorno límite de la personalidad no es un trastorno afectivo es un trastorno de la personalidad por eso son dos cosas completamente distintas son dos tipos de trastorno completamente distintos y no vas a tener un cuadro de manía o depresión dentro del trastorno borderline o dentro del trastorno límite son personas que digamos están permanentemente fluctuando y que tienen conductas extremas a veces o reaccionan violentamente ante situaciones que la mayoría de las personas no reaccionan o de pronto no tienen control sobre sí mismo de determinados actos o sea muchas veces los trastornos límite de la personalidad lo vas a encontrar en personalidad de tipo adictiva también lo vas a encontrar en trastorno antisocial pero lo encontrás generalmente en personas que no tienen límite pero es totalmente distinto la expansión que vos encontrás en un cuadro maníaco que es un trastorno afectivo que lo que vos podés encontrar en un trastorno border porque no es tan expansivo es la persona que vos la ves que va de acá para allá o no está de acuerdo con una cosa te grita y te insulta no tiene control de su estado de su estado normal de ánimo básicamente pero la principal diferencia es que son dos trastornos distintos uno es un trastorno del estado de ánimo y el otro es un trastorno de personalidad y un cuadro maníaco te vas a dar cuenta claramente si vos lo ves que son los tipos expansivos está todo bien cómo se siente me siento bárbaro estoy bien eso no te lo va a mostrar un trastorno border cuando vos empezás a explorar un poquito enseguida va a aparecer que tiene algún problema o que tuvo alguna situación o algo que pasó son dos cosas distintas gracias profe la claustrofobia entra dentro de los trastornos de pánico la claustrofobia entra dentro de lo que son trastornos de ansiedad el trastorno de pánico es o crisis de angustia el trastorno de pánico es forma parte de un cuadro de ansiedad la claustrofobia entra dentro de las fobias y las fobias a su vez entran dentro de lo que son los trastornos de ansiedad como la ansiedad generalizada, el trastorno, ahora está separado, pero digamos, en su momento también formaba parte del trastorno obsesivo compulsivo y demás. A vos lo que te produce una claustrofobia es que vos, cuando entrás de pronto en un ascensor y tenés fobia a los ambientes cerrados, cuando empezás a generar una sintomatología simil a ataque de pánico, te empieza a faltar el aire, te empiezas a transpirar, te empiezas a sentir mal, no es que forma parte del ataque de pánico, sino que te dispara un ataque de pánico, por decirlo de una manera. Tenés fobia a los ambientes cerrados y cuando entrás se dispara una crisis de ansiedad o una crisis de angustia. Profe, ¿cuál es la diferencia entre agorafobia y ataque de pánico? Agorafobia es el ataque de pánico, es el ataque de pánico y el ataque de pánico puede estar con o sin agorafobia. La crisis de pánico, ataque de pánico, lo que hablábamos recién, que son esos episodios que te aparentan brusco, de aparición brusca, con despersonalización, ansiedad, angustia, y a veces tenés miedo también a los ambientes abiertos, y estás en un ambiente abierto y querés salir, te agarra agorafobia, te querés ir a tu casa, te querés ir a tu casa y querés quedarte adentro de tu casa. O sea, el ataque de pánico puede ser con o sin agorafobia, que tiene que ver con este miedo a estar en un ambiente abierto. Te agarra la sensación de irte si vos estás en un parque. No es lo mismo, es una, puede venir un ataque de pánico con o sin agorafobia. La agorafobia es el miedo o la fobia del ambiente abierto. Profe, ¿y los totomos de pánico pueden tener tendencias a suicidas? No sé si pueden tener tendencias a suicidas. Generalmente es más el miedo a morirte que animarte a querer matarte. El tema es cuando vos de pronto, más que un ataque de pánico, lo que tenés es una base de trastornos de ansiedad, y una ansiedad generalizada, muy fuerte, que se va prolongando en el tiempo. Porque, te doy un ejemplo, normalmente, desde el punto de vista neuroquímico, el estrés crónico, el estrés crónico, es muy similar al cuadro depresivo. Desde el punto de vista bioquímico, de los neurotransmisores, el estrés crónico, leve, pero dado en el tiempo, pone en juego los mismos neurotransmisores que puede poner una depresión. Entonces, llevándolo esto a la pregunta que vos me hacés, el estado de estrés crónico, donde de pronto vos vivís con un cuadro de ansiedad permanente, con problemáticas permanentes y demás, puede generarte una depresión y puede ser que tengas alguna ideación suicida. Pero, no, en el ataque de pánico no, porque normalmente el ataque de pánico tenés miedo a morirte, realmente no te va a matar. Claro, claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puedes hablar sobre la contratransferencia? Que yo no entiendo bien eso. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sobre, por ejemplo, de la contratransferencia? Bueno, la transferencia y la contratransferencia son lenguajes del psicoanálisis, básicamente. Transferencia implica que vos venís a mi consultorio como paciente y sentís una empatía para conmigo. O sea, haces una transferencia para conmigo. Te sentís cómodo conmigo como terapeuta. Sí. Entonces te abrís y me podés contar cosas porque te sentiste cómoda y tenés transferencia. O sea, me transferís tus cosas porque te sentís cómoda conmigo. Pero esa reacción que vos tenés para conmigo que yo te provoco a vos no es solamente de tu lado. Es también de mi lado. A mí también vos me generás algo. Y eso es lo que se llama contratransferencia. Yo tengo contratransferencia para con vos. Es decir, yo te voy a atender pero puede ser que vos no me caigas bien. O puede ser que me caigas bien. Entonces, digamos que fluye la comunicación entre los dos. Pero yo puedo, yo también tengo, siento, tengo un sentimiento por decirlo de alguna manera para vos. Eso es lo que se denomina contratransferencia. Que no necesariamente sea un sentimiento negativo pero es lo que vos me provocás a mí. Sí. Ay, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra cosa? Les voy a comentar algo para que ustedes, de un tema que se me ocurre que a veces le puede servir para el examen o también para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué son las obsesiones y qué son las compulsiones? La compulsión es la necesidad de hacer algo en ese momento y la obsesión no sé cómo definirla pero no es eso. La obsesión es una idea más una idea. La compulsión es lo que uno hace para calmar la obsesión. A ver, de uno, a ver. La obsesión son pensamientos intrusivos que le llevan a la persona en un momento y la compulsión serían ya sean actos ya sean mentales o físicos que haga la persona para disminuir la ansiedad o la angustia que le provoque ese sentimiento o ese pensamiento obsesivo que tuvo. Bien, es correcto. Es así. Y ahora yo te pregunto, ¿es correcto la definición que vos hiciste? La obsesión es una idea intrusiva. La obsesión ¿es un síntoma psicótico? Sí. No. No. ¿Sí o no? Para mí, sí. Puede ser que sea neurótico. Para mí, sí. Es lo mismo cuando se tiene obsesión por una persona, por ejemplo. ¿Eso se torna psicótico? Bueno. Pero en un principio no hay. El límite no es cuando interviene en la vida social. Si él tiene una compulsión que no interviene en la vida social no es un síntoma psiquiátrico. Ahora se interviene en su vida social y en la vida social. ¿O disesión? Yo pregunto concreto. Usted recién una compañera habló de que la obsesión es una idea intrusiva. Correcto. Es una idea intrusiva. Para la cual tengo que hacer algún acto que tiene que ver con una compulsión, cerrar varias veces la puerta para bajar los niveles de ansiedad y no tener esa idea intrusiva. Mi pregunta es esa idea intrusiva que parece loca que esa idea intrusiva que parece loca por ejemplo esto si yo no cierro cuatro veces la puerta mi hermano va a cruzar la calle y lo va a agarrar un auto. Y yo estoy totalmente convencido de eso. Que tengo que cerrar cuatro veces la puerta porque si no mi hermano lo agarra un auto esa idea intrusiva que me toma de pronto es psicótica o no es psicótica? Es psicótica. Sí. Es psicótica. Para que sea psicótica no tiene que tener peligro. No es consciente digamos de lo que usted hace. Pero no es real. No es la realidad. o sea no porque vos cierres cuatro veces que no es real lo que pienso. ¿No pasa por ahí o no? Profe, pero cuando se habla de psicótico también se involucra lo del delirio o no? El trastorno obsesivo convulsivo pertenece a la esfera de lo neurótico. Por lo tanto esa idea intrusiva no es psicótica. Pertenece a la esfera de la neurosis. ¿Y cómo me doy cuenta yo de que no es una idea psicótica o que no es un delirio? Porque el paciente no diferencia en la realidad. Exactamente. El paciente que tiene una idea intrusiva es decir que tiene una idea obsesiva que parece una idea loca parece una idea psicótica porque obviamente no voy a relacionar si cerré la puerta con si mi hermano lo va a llevar por delante en auto. pero el paciente sabe que esa idea es una idea loca lo que pasa es que no la puede evitar y necesita hacer el acto de compulsión para poder sacarse esa idea de la cabeza. El psicótico está totalmente convencido de que al hermano lo va a agarrar en un auto no se cuestiona de que si no cierra la puerta cuatro veces al hermano no lo va a agarrar en un auto. El psicótico está convencido de que al hermano lo va a agarrar en un auto. El trastorno obsesivo-compulsivo le provoca sabe que esa idea es una idea anormal que es una idea loca pero no puede evitar la intrusión de esa idea. ¿Está claro? Claro. Sí. Es lo mismo cuando por ejemplo nosotros tenemos una yo pongo algo en el baño después yo llego en el baño y el baño no está y yo tengo que poner es como una idea loca mía que tiene que estar la cosa de la forma que yo puse. Exactamente. Pero vos sos consciente que es una locura tuya entonces vos lo vas a comentar con tu amiga vos sabés que yo cada vez tengo que poner esas cosas en el baño por decirlo de alguna manera el trastorno delirante o el trastorno psicótico vos no sos consciente de eso lo tenés que hacer porque sentí que es lo que tenés que hacer estás convencido de que tenés que poner eso ahí porque si no te van a venir los fantasmas de noche básicamente para que le quede claro la idea obsesiva la persona que la tiene se la cuestiona dice esta idea es una idea loca una idea que no puede ser el psicótico no no se cuestiona nada está dentro del trastorno delirante que tiene qué verazo o sea que no sería un problema de realidad sino que sería según la percepción de la persona el que tiene la idea de la obsesión sí sabe que es una locura por así decirlo en cambio el psicótico está asegurado de eso en el psicótico hay un trastorno de la realidad lo otro es una idea intrusiva que no la podés evitar se te viene a la cabeza y no la podés evitar lo otro hace la verdad porque eso genera un sentimiento por ejemplo genera algo mal por ejemplo si no lo hace si yo no lo hago me siento qué sé yo te sentís mal te empieza a agarrar una crisis de angustia sí te empieza a agarrar una crisis de angustia de ansiedad y lo tenés que hacer si vos te vas sin haber dado cuatro vueltas la llave te agarran un estado de angustia que puede llevarte puede llevarte a una crisis de pánico sí ¿alguna otra pregunta? profe yo tengo una duda es más que nada conceptual si bien como en APS está la diferencia de urgencia y emergencia con el tiempo de atención en el contexto de salud mental ¿cuál sería la diferencia principal entre una emergencia y una urgencia? y básicamente tiene que ver también con el tema de la diferencia es que una urgencia es algo que tenés que tomarlo rápidamente es decir también tenés el tiempo porque en uno tenés un tipo que te está rompiendo todo y en el otro alguien que lo podés ir hablando básicamente también juega el factor de tiempo profe y tiene que ver también respecto a si está el riesgo en la vida del paciente o sea por ejemplo una persona que sabemos que tiene riesgo de suicidio sí pero sí obviamente que sí ya de por sí la ideación suicida puede ser sí pero eso lo tenés que explorar no te va a llegar a consulta sabiendo que tenés riesgo no lo tenés que ver también con que algo que se trate inmediatamente si a vos te traen un paciente con ideación suicida lo tenés que ver inmediatamente obviamente cuáles serían ahora le hago yo una pregunta que es importante también para que lo tengan en cuenta ustedes están en una guardia y les cae un paciente que le dice que se quiere matar qué factores ustedes van evaluar para internar a ese paciente o no internarlo por ejemplo puede ser si ya hay de alguna manera si si ya hay de alguna manera en que llevaría a cabo el acto o se contaría con los medios bien ese es uno que ahora después se lo voy a explicar bien ese es uno qué otro factor situó antecedentes de otros intentos de suicidio ese es otro factor bien la edad por ejemplo es más frecuente en adolescentes últimamente que en adultos sí pero no serían factores determinantes bueno vas a determinar si lo internado no por la edad si hubo algún hecho fundamental en su vida que haya pasado que considere importante como por ejemplo no sé la pérdida de trabajo o algo así como un hecho desencadenante que le haya pasado sí pero tampoco tampoco es un factor determinante para está acompañado puede ser cuando ya sabe de la manera en que lo va a hacer primero eso y también es como que se va desligando de sus cosas más importantes cosa que en otro momento no o sea regala cosas personales sí pero básicamente se los resumo vamos de menor a mayor o de menor a mayor digamos que todos son importantes pero digamos pero hay uno que ustedes nombraron por eso me quiero detener en ese que ustedes más nombraron primero que ya haya habido intentos previos segundo antecedentes familiares tercero que el paciente no tenga contención que esté solo en la casa digamos que no haya quien lo pueda estar conteniendo y cuarto como factor fundamental es esto que hablaron ustedes que tiene un nombre que se llama plan suicida el plan suicida es el cómo cuándo y de qué manera que implica que el paciente les cuente a ustedes que va a esperar que se vaya la mujer y los hijos de la casa ahí entonces va a ir a la ferretería se va a comprar una botella de soda cáustica y se va a tomar soda cáustica con jugo de naranja ese plan suicida esa forma de llevarlo adelante es factor determinante que el paciente tiene un riesgo cierto de intento de suicidio entonces ahí tienen que derivarlo o bien internarlo eso se llama plan suicida y es determinante a la hora de evaluar el riesgo suicida de una persona cuando ustedes porque hay un mito también el mito es que de pronto una persona que tiene una ideación suicida no se le pregunta cómo lo va a hacer ¿por qué? porque eso puede llegar a inducirlo a que se suicida en realidad eso es justamente un mito hay que preguntarle y hay que indagar vos tenés ganas de suicidarte bueno cómo lo vas a hacer de qué manera lo vas a hacer qué antecedentes tenés y demás o sea hay que preguntar eso para poder determinar el tema del riesgo cierto o no de suicida que es justamente una urgencia y eso sería justamente el tema del plan suicida profe por ejemplo si el paciente nos informó que nos informó el plan después debemos pasar eso a la familia porque el paciente corre el riesgo en este caso no si el paciente le informó el plan y ustedes lo que van a decir hablar con la familia es decir mira tú quien sea tiene riesgo cierto de suicidio así que te voy a va a quedar internado o llevarlo urgente a un profesional para que tome las medidas pertinentes bueno pasó una hora quedamos acá le parece y cualquier duda bueno volvemos a combinar con la compañera y podemos hacer sobre algún otro tema en algún momento estamos vale gracias gracias escútenme cualquier duda que ustedes tengan yo normalmente yo sé que digamos que está complicado la facultad pero cualquier cosa viene yo estoy acá en la cátedra de psiquiatría si hay alguna duda puntual de una persona hablamos acá afuera en la playa de estacionamiento estoy todos los días acá por cualquier cosa y si no con la compañera coordinamos cualquier otra cuestión gracias 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 chau 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 chau